Y hola cíferos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, os traigo un tutorial de más que nada de su mod, ¿vale? un mod para PC de cómo poner muchas cosas que hay en el juego y bueno, vamos a empezar por los ejemplos vamos a decir más o menos las cosas que hay así por encima y bueno, de las cosas que hay, está la liga brasileña ¿vale? que la podemos jugar en partidos rápidos o en nueva carrera, ¿vale? vamos aquí os voy a enseñar cómo jugar en la modo carrera ¿vale? vamos aquí Brasil, 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 aquí, ¿veis? como tenéis, tenemos el campeonato brasileiro con todos los equipos, ¿vale? también os habréis dado cuenta que está todo licenciado, ¿vale? es como si el juego estuviera entero licenciado con todos los escudos y todo como son, ¿vale? en la vida real, como podéis ver aquí ya sale todo también los escudos y los nombres y los nombres de las ligas y todo como en la vida real ¿vale? como si todo estuviera licenciado ¿vale? en el juego podéis ver aquí ya el liga, bueno, el liga pues todo creo que ya estaba este año pero no estoy muy seguro pero bueno, había ligas que no estaban y aquí están licenciadas al 100%, ¿vale? y hasta los nombres de los clubes y los escudos y todo después otra cosa que tenemos bueno, os voy a enseñar cómo jugar con Brasil, ¿vale? porque os puede dar un error, ¿vale? o sea, cuando vais a Brasil para jugar en nueva carrera o no sé, con todos aquí le tenéis que dar a predeterminadas, ¿vale? ya os vienen a utilizar las plantillas o sea, ya os vienen también predeterminadas os vienen los cambios estos de invierno que han hecho, ¿vale? esos transfer o sea, cuadrado a Chelsea y estos jugadores ya vienen con el mod o sea, ya vienen todos instalados si no os preocupáis, ¿vale? porque es como darle aquí pero le tenéis que dar aquí porque si leéis a descargar más reciente se os dará error y se os cierra el juego automáticamente ¿vale? eso cuando jugáis en modo carrera siempre ponedlo en predeterminados, ¿vale? pero que ahí les viene todo actualizado y todo y bueno, ¿qué más? ¿qué más? vamos a hacer para atrás también hay esos que vienen este año no sé si se han puesto los status no me he fijado pero en el pasado me acuerdo que en el FIFA 14 ponían los status pero bueno no me acuerdo esto no voy a decir nada porque no estoy muy seguro pero también hay algunas camisetas que vienen oficiales, ¿vale? o sea, o equipaciones es que por ejemplo la liga turca había equipaciones que no estaban ¿vale? las terceras equipaciones de algunos equipos no estaban pues también están los sponsors de algunas equipaciones tampoco estaban y también estaban o sea, está todo como en la vida real ¿vale? los ad-boar se llaman que son los carteles que pasan por el lado del campo ¿vale? que pone ahí FIFA 15 no sé qué, no sé cuántos pues están los oficiales también ¿vale? que salen anuncios de McDonald's incluso ¿qué más? ¿qué más? vamos también están más elecciones puestas ¿vale? hacemos el día partido rápido selecciones vamos a ir aquí a internacional ¿vale? como veis ya está todos licenciados bueno, en nuestra team también está la POEL y el patio de Boniforz que esto no lo he dicho ¿vale? cuando entréis en modo carrera vamos a enseñarlo ¿vale? me está haciendo aquí un poco el lío pero es que es más o menos para explicarlos cómo están las cosas si vais a modo carrera ¿vale? no modo carrera con un equipo europeo claramente y que haya pasado este año ¿vale? vamos a coger el Barça esto predeterminado ¿vale? siempre os acordaros de poner eso predeterminado ¿vale? si le damos esto como veis os ponen los equipos oficiales con los equipos los grupos oficiales de este año del modo carrera ¿vale? hay el modo carrera de la Champions como podéis ver el Madrid jugó contra el Liverpool el Luder Goretz y el Basilea ¿vale? también nos vienen estos cuatro equipos que han habido este año así que no estaban en el juego que son el Luder Goretz el APOEL el Maribor y el BATE que este año no estaban en el juego pero fueron cuatro equipos que están en la Champions y estuvieron en los grupos pues en el juego aquí también están puestos ¿vale? están con los grupos reales y todo o sea es una auténtica pasada ya que está muy bien este mod ¿vale? deciros que ello se va solo para PC ¿vale? y después os enseñaré cómo instalarlo pero ahora estoy diciendo más o menos las cosas que hay ¿qué más? ¿qué más? también hay las caras las caras actualizadas pues si alguien se ha hecho un nuevo peinado pues ellos te lo ponen a ti también ¿vale? el nuevo peinado así las selecciones que había el diago en lo de la Champions pues vamos aquí internacional ¿vale? esta por ejemplo vamos a buscar una que no estaba la Bosnia la de Camerún no, Camerún sí que está que Dios sepa bueno, Bosnia Croacia no está tampoco Egipcio creo que tampoco está ¿qué más? ¿qué más? a ver, Hungría no sé si está India no está Irán tampoco está ¿vale? la verdad está bastante guapo ya que bueno os la incluyen y a ver a ver si me dejo alguna cosa ahora también están los torneos ¿vale? está la UEFA la UEFA eso para jugar en modo torneo ¿sabes? si vais aquí si vais aquí a modo torneo donde está aquí bueno esto os lo enseñaré ahora porque tenéis que salir del juego para ponerlo porque si no nos va pero si vais a nuevo torneo bueno no sé para qué coño lo enseñaré pero aquí ¿vale? cuando se enseñe cómo ponerlo os saldrá la UEFA la UEFA Europa League la la Copa del Mundo y la Confederaciones y la Copa Americana bueno que ahora seguramente os lo enseñaré de fondo si no me estoy haciendo aquí el lío no es todo esto ¿vale? está todo licenciado está todo muy guapo ¿vale? es que no sé creo que ya está también hay hay pelotas por decirlo de alguna manera coño balones extras que han puesto en este mod botas extras la liga brasileña que ya les he dicho equipos internacionales los equipos de la Champions las camisetas las camisetas oficiales los nombres oficiales todo oficial ¿vale? como si lo hubiera pagado EA para que fuera oficial y bueno creo que ya está ahora os voy a enseñar lo de los torneos así de un momento y después os enseñaré cómo instalar el cómo instalar estos mods que es un momento ¿vale? o sea no os preocupéis que es un momento y después seguramente haré otro tutorial bueno esto ya no creo que lo ponga en este lo haré en otro de cómo hacer el modo carrera cómo personalizar un poco el modo carrera incluso podéis buscar los jugadores por las medias estarán los precios más reales ¿vale? de los jugadores o sea no precios tan elevados en algunos sino tan bajos en otros y los jugadores jóvenes os crecerán más rápido pero eso ya lo haré en otro tutorial ¿vale? o sea me acabo de aquí me he tenido en medio el vídeo esto lo voy a explicar al final del vídeo ya lo he explicado ahora pero bueno ahora os voy a enseñar lo de los torneos y bueno chavales esta es la parte que tengo que salir del juego y volver a entrar para enseñaros lo de los torneos ¿vale? que si vamos aquí a un nuevo torneo y vamos para allá para aquí os saldrá estas cositas tan ricas ¿vale? FIFA Confederaciones ¡epa! la FIFA World Cup la UEFA Euro la Champions League la Copa América y la UEFA Super Cup y la Copa Blikstone Libertadores ¿vale? que es una cosa que bueno ahora os enseñaré cómo ponerlas ya que con hay que darlo a otro sitio ¿vale? para poner estas copas pero bueno lo malo es que no se pueden jugar en el modo carrera pero se pueden jugar que es lo bueno ¿vale? que en el juego ya de por sí ni vienen así que bueno vamos allá por el tutorial así que ahora nos vemos chavales y bueno chavales ya estamos aquí de vuelta ¿vale? y este es ya el proceso donde tenemos que instalar todas las cosas bueno también deciros que me hubo olvidado que con la nueva utilización se han puesto el York City y el Orlando City para poderse jugar en la MLS ¿vale? y bueno ¿qué deciros? para descargar cada cosa tenemos que darle aquí y dejar el enlace en la descripción tenemos que ir una por una ¿vale? porque para que una funcione tenemos que tener las otras descargadas esta es la que pesará más ya que es la All-in-One que es lo que han sido las anteriores personas se han juntado en una y por eso pesa más pero bueno tenemos que ir descargando una por una ¿vale? este sería el ejemplo que aquí se puede descargar por ejemplo por Torren o por Upload ¿vale? esa la abrimos aquí derecho a orden abrir con lo que es la cadena bien abierta pero para que no os confundáis madre mía el internet aquí bien lento que me va lo que me va a tardar a subir este vídeo pero bueno así como vamos aquí a descargar donde queramos ¿vale? en Torren o en Upload bueno yo tengo Torren y me va más rápido Torren así que yo lo descargo en un Torren pero bueno ya cuando se hayan descargado os trae este archivito de aquí ¿vale? o sea bueno os tenéis que descargar las 5 pues buscar el que toque ¿vale? bueno este es el segundo pero el primero ¿vale? y lo que tenéis que hacer será abrirlo os darán esto de aquí tendréis que darle a Extra Learning buscáis aquí en los archivos y aquí ya es donde tendréis guardado el juego ¿vale? yo en mi caso en Origin Games aquí ¿vale? y en FIFA 15 la daremos aceptar yo no le doy porque ya lo tengo instalado y si no la voy a liar pero bueno así y cuando ya lo tenemos así descomprimido es el primero ¿vale? o sea la versión esta de 5.0 no 1.05 iremos aquí bueno iremos a buscar el archivo ¿vale? Origin Games FIFA 15 y os dan estos archivos ¿vale? el modding installer y el modding ya ya el FIFA 15 bueno este momento no lo tocamos y tenemos que ir dándole a este o sea le abriremos doble click o sea o abrir con el administrador ¿vale? o sea click derecho bueno a mi ya se me abre automáticamente pero si no click derecho y ejecutar como administrador ¿vale? lo tenéis que hacer sí o sí y después de hacer eso pues le damos a install y cuando se instale esta iremos a la siguiente versión ¿vale? o sea la del punto 1 esta ¿vale? que es la que tengo ya ahora hacer lo mismo de antes o sea descomprimirlo pero con la siguiente ¿vale? y una vez hecho pues hacer lo mismo vamos aquí entramos le vamos a dar al modding while lo instalamos otra vez y así tal cual o sea le damos aquí de dentro si instalar ¿vale? cuando se ha convertido de instalar ya se da un aviso de que esté instalado y así una por una ¿vale? aunque aquí os pongo que es lo mismo ¿vale? pues pesa lo mismo y todo pero bueno es para instalar cada versión así que no os preocupéis que lo estéis haciendo bien pero bueno vamos a darle aquí ¿vale? y cuando tenga ya todo instalado ya está la versión 1.5 1.5.1 como os he dicho ahora lo que tenemos que hacer será ir a aquí ¿vale? ejecutar y aquí lo que tenemos que hacer es darle a bueno a la versión que queramos bueno la última seguramente pero para jugar torneos tenemos que dar otra cosa que os enseñaré vale esto vendrá así tal cual bueno esto vendrá por default tenemos que buscar aquí a la tema de base.6 le daremos a aplicar opa aquí aplicar sí y ya está ya tenemos todas las cosas que os he dicho vuestras ¿vale? o sea ya en cada versión que bueno ¿qué más deciros? vale para jugar torneos lo que tenemos que hacer es ir a la versión de la 4.0 o sea darle a aplicar aplicar date base ¿vale? así que cada vez que cambies de versión de date base le tendréis que dar aquí porque si no no os irá y después para jugar los torneos tenemos que darle a game mod de torneos y aplicar otra vez aquí ¿vale? que estará ya listo deciros que cuando pongáis los de game mod de torneos o sea solo jugáis a FIFA o sea entrar a FIFA y solo jugáis a los modos torneos ¿vale? porque si jugáis otra cosa se os puede cerrar el juego automáticamente ¿vale? si queréis ya por ejemplo está jugando un torneo pero quiere jugar modo carrera pues me salgo el juego y me pongo aquí otra vez carrera mod pues la última versión aplicar y ya está bueno aplicar en las dos ¿vale? o sea aquí y de aquí ponerla cambiar otra vez y aplicarla ¿vale? o sea eso es por si queréis jugar los torneos pero bueno siempre ponerlo en la última ¿vale? deciros que ir entrando de vez en cuando ya que van poniendo actualizaciones ¿vale? está en la página web moddingwhite.com ya se me está largando un poco bastante el tutorial pero bueno que poco a poco os irán aquí poniendo actualizaciones aquí en la entrada versión no sé qué pues es decir lo mismo entras en esa versión le descarga y le instaláis como os he dicho ahora ¿vale? es a extraer ahí en instalar en el sitio en el sitio que ha abierto el menú ese en el sitio este moddingwhite instalarla después entrar aquí y bueno como será una nueva versión pues tenemos que ir aquí y buscar la siguiente versión que será la 0.6 no sé qué o la 0.8 0.0 pero bueno a veces no saldrá una nueva date base aunque la versión no se actualizaba no saldrá la nueva ¿vale? pero siempre aseguraros si entras aquí para poner la última versión la aplicamos y tal y tal y ya estará ¿vale? así a poco a poco y bueno de tanto en tanto se agarran algunas nuevas versiones ya están aquí haciendo una nueva noticia que acabo de ver ahora mismo la verdad que bueno que ya se está explicando que pondrán 5 nuevas selecciones de aquí poco que saldrán la nueva actualización ¿vale? lo pone aquí ¿veis? son vasco bueno estos dos equipos añadidos en la liga brasileña y estas 5 nuevas ui selecciones añadidas ¿vale? China, Nigeria, Nigeria, Senegal y Ghana y también os pondrán el African Cup bueno el torneo de África ¿vale? que se acaba de hacer ahora mismo hace poco que ha ganado Costa de Marfil bueno que ganó los penaltis pero ganó y bueno esto es lo que pondrán en la próxima versión pero bueno no nos interesa esto pues bueno chavales ya está por todo ya tenéis aquí todas las cosas que queréis ya os he dicho que si os gusta este vídeo os traeré otro de cómo mejorar el modo carrera ¿vale? con también otros mods así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo dejad un like y comentad si os ha gustado también si tenéis alguna duda pues comentadlo ¿vale? o sea si tenéis alguna duda me la comentáis que hoy yo os intentaré ayudar así que bueno chavales espero que no se les haya gustado mucho el tutorial pero bueno nada más que deciros adiós que no se les haya gustado